Dos puntos fueron los principales a tratarse en la sesión. Elección de un ciudadano para integrar el Consejo de Planificación del Centro Urbano y socialización de obras para el centro cantonal en el 2020. Tenemos un presupuesto de 254.093,39. Presentaremos dos proyectos, la Plaza del Productor y el asfalto o tratamiento, doble tratamiento bituminoso de las vías del centro cantonal. Obras que conforme a la planificación municipal son exclusivamente para el centro cantonal. Como bien saben, esta administración hoy, con esta segunda oportunidad, nos planteamos algunos proyectos de campaña. También queda abierto para que podamos plantear algunos proyectos o algún proyecto que podrán entrar en la lista de estudios, en la lista de gestión, en la lista de recursos. Acto seguido se presentó detalles del proyecto Plaza del Productor. Espacio en el cual los pequeños productores del cantón tendrán la oportunidad de dar a conocer de mejor manera su variedad de productos. Ofrecer productos frescos y orgánicos a la demanda tanto interna como externa del cantón Girón. Los cuales, según las estadísticas y estudios, surtirían de productos a la colectividad que usa la vía Cuenca-Girón-Pasaje, como legumbres, hortalizas, granos, quesillos, carnes, derivados de harinas y almidones. Habrá un espacio de exposición de venta de productos y venta de comidas, pero no se dijo cuántos. El lugar se ha identificado, según el estudio, en un terreno del Colegio Alejandro Andrade, junto a la vía Girón-Pasaje, más un espacio municipal que sumarían 3.000 metros cuadrados. De un plus al cantón, el cual haga que la gente que baja por este corredor se quede en el cantón. Una venta de productos, la producción en sí, que podrían ser granos, leche y demás elementos que ya no se presentaron anteriormente, y un patio de comidas. Para eso necesitamos una inversión de 248 mil dólares, prácticamente de 150 mil dólares. El segundo proyecto se enfoca a la vialidad. Es realizar un doble tratamiento bituminoso. Este monto sería de 390 mil para cubrir 7.2 kilómetros. Las opiniones generales de los ciudadanos descartaron la plaza del productor y apoyaron la vialidad, como también la súplica del agua potable en ciertos sectores. Me preocupa mucho que ustedes hacen todo y después consulten. En segundo lugar, aquí la gente se pregunta, bueno, si vamos a hacer el mercado los siete días en ese nuevo proyecto, ¿qué va a pasar con el centro comercial Girón? Girón carece de un botadero de escombros, una escombrera. Andan botando los escombros por todo lado, inclusive en esa carretera de la Girón-Pasaje Antigua, se llena de escombros, viene el invierno y se bota el agua hacia abajo. ¿Por qué no pensar en eso también, en una escombrera? También debemos percatarnos en otros puntos, ¿no?, en donde está necesitándose la intervención. Son las que circundan el complejo deportivo del Cantón Girón. Ahí no solo comen polvo los niños y las personas que van a hacer deporte en el complejo deportivo, sino también comen polvo todos los estudiantes, que aproximadamente son unos 500 estudiantes del número del colegio o de la unidad educativa Ciudad de Girón. Considero que existe una clara inconformidad en la inversión de estos rubros, en la ubicación de la obra, objetivo de la obra, etc. Yo respeto como el que más, si el pueblo decide, si la ciudadanía decide en que se haga esa obra, en buena hora, aunque no me gustaría a mí, porque yo pienso que lo que se tiene que dar es operatividad a ese mercado, porque allí tiene, eso es de los gironenses, para priorizar las obras, para plantear el presupuesto, las obras se priorizan con el pueblo, no con los técnicos, porque de los técnicos, si hacemos que levanten la mano, más de dos o tres no son de aquí, el resto, más de 80 son de afuera, entre técnicos y contratados. No conocen la realidad. Usted un poco sí creo que conoce ya hace algunos años por acá. Pero sin embargo, falta conocer, falta tenerle a Girón dentro de nosotros. Pero señores concejales, algunos de ustedes sí son de aquí. Piensen por nuestra gente. No solamente por quedar bien con sus jefes. Y queden bien con el pueblo que les eligió y les puso allí. Aquí estamos en contra de debilitarle a nuestro mercado. Más bien tenemos que repotencializar el mismo. Que la obra más necesaria que necesitamos en San Vicente es el agua. Ahora, ¿cuántos días hemos estado sin el agua, señor alcalde? ¿Cuántas veces hemos venido aquí pidiéndoles el favor? Hacerlos ha faltado solamente algo de llame ante ustedes. Y nada es nada. Solo ofertas y ofertas. ¿Hasta cuándo, señor alcalde? Lo que nos falta en las obras de prioridad sería también el agua para Cachiloma. Concejales manifestaron que el proyecto no fue conocido por ellos y que inicialmente fue una idea distinta. Otro de los concejales apoyó la propuesta. En términos generales, para el entendimiento de todos, no era como mercado. Porque si hablamos de poner frutas, si hablamos de poner patio de comidas, y si hablamos de poner algunas disposiciones, por eso la ciudadanía le ha tomado que va a ser la competencia del mercado que ya tenemos. Y suena lógico. ¿Por qué no repotenciar el mercado en vez de estar creando otro espacio? En aquella ocasión, señor alcalde, se creó exactamente una especie de bahía de carga y descarga de pasajeros que ahora no se ha dicho si está contemplado eso o no está contemplado eso. No se ha dicho cuántos parqueaderos hay. Si no hay parqueaderos, ¿quién va a parar? Presentaron que hay como 30 agrícolas, granos, etc. Entre todos sumamos más de 60. No se dijo cuántos espacios va a haber. ¿Qué entiendo? De que van a poner ahí a los 60. Por lo cual, señor alcalde, yo sí me sumo más bien a que se vea otras obras, como la escombrera que se ha manifestado. El agua potable, señor alcalde, se viene diciendo, y ahí, señor doctor Villoa, por amor de Dios, tres años me vengo diciendo que la siguiente obra tiene que ser el agua potable para San Vicente. Señor alcalde, yo creo que esta es la quinta vez que le digo el agua para San Vicente. Que esto de aquí deben hacer las propuestas desde el pueblo. Para los padres se deberían formular unas reuniones con cada una de las... de los barrios, porque los barrios saben qué necesidad tienen. Y más esas necesidades, señor alcalde, sí articular lo que sería el presupuesto participativo. Señor alcalde, yo ahí solamente le pediría no descartar esta opción, porque es un pedido de un grupo muy grande. Recordemos cuántas asociaciones son, digamos, 10. Por poner lo mínimo, 10 familias, son 100 familias que hacen este pedido. Lo único que podríamos hacer es quizás la menor escala, no como de pronto está ahí. Yo les sugiero, para no salvar mi capricho, ni mucho menos, no. Si no es pensado siempre en la economía de ustedes, de los pequeños vendedores. Les propongo tener otra reunión específicamente para este tema. Si usted puede, paralelamente, conseguir, gracias a la gestión que pueda hacer, conjuntamente con técnicos, concejales y todo, se puede hacer en buena hora, si no estamos oponiéndonos a que sea. Lo que yo pienso personalmente es que no se puede destinar recursos, lo exilio que hay en el cantón, para un capricho de alguna manera. Los presentes escogieron que se debe dar prioridad a la vialidad y construcción de una escombrera, pero que los trabajos se ejecuten por administración directa. Tenemos como proyecto el mejoramiento vial del centro urbano, lo incluiríamos lo que es el mantenimiento de la calle Antonio Flor y también el mejoramiento vial alrededor del complejo deportivo y como una segunda obra lo que es la construcción de una escombrera. Todos estos proyectos lo haremos articuladamente, les invitaremos a hacer recorridos, inspecciones para llevar a cabo. Los ciudadanos empezaron a retirarse y no se pudo elegir al miembro del Consejo de Planificación.